así los quería agarrar puercos que hacen entrando este vídeo seguro que es por fines educativos hoy les traigo un juego de supervivencia a una sola mano como ya habrán visto en el título sin embargo más allá de todo este meme me terminé topando con un juego que tiene muchísimo más para ofrecer que bueno magumbos y salchichas por así decirse así que sin más dilataciones soy alan de play to talk te doy la bienvenida a mi canal y ésta fue mi experiencia con conan exiles comencemos de una vez con lo que la mayoría vino a ver manga de cochinotes porque digo que se juega con una sola mano primero que todo los cuerpos en conan exiles son bastante voluptuosos cuando te creas tu personaje en caso de ser una señorita puedes elegir el tamaño de los bustos y en caso de los hombres bueno el de la morcilla hasta ahí sigue siendo todo normal pasa que conan exiles tiene la opción de jugar sin ningún tipo de censura si bien tiene sentido que en una tierra de exiliados que luchan para sobrevivir a innumerables peligros no estén tan preocupados de si se me ve una teta o una nalga así que podemos decir que por ese lado tiene lógica no hay disonancia ludonarrativa podemos decir que es una decisión por el bien de la inmersión del juego ahora nosotros podemos configurar nuestro juego para decidir qué nivel de censura quieres manejar uno total va a cubrir siempre las partes nobles una parcial revelará la personalidad de las señoritas y una total pues vas a estar haciendo cosplay de adan y eva pero sin presupuesto para la hoja esta configuración va a aplicar a todo el mundo por ende los enemigos y npcs también tienen probabilidades de aparecer vestidos mostrando una parte o un desnudo al completo hasta ahí ya es una cosa lo que debería ser obvio y ninguna sorpresa para nadie es que la comunidad aprovecharía la poca censura del juego para hacer de las suyas teniendo mods inofensivos al principio como aumentar el porcentaje de que los tralls sean más mujeres agregarle a las señoritas una personalidad extremadamente grande y luego se van al carajo donde podés ponerte básicamente grabar una triple x dentro del juego por si se lo preguntan no no probé ninguno de estos mod ya que siempre que juego al menos la primera vez trato de hacerlo sin ningún tipo de mod que me pueda cambiar la experiencia original pero en el momento que vi la poca censura del juego me dije estoy seguro que estos cochinacos no van a dejar pasar la chance así que me puse a googlear para saber que existía y hasta dónde y es increíble la cantidad de material que hay me sentí como el osito ted es un chingo de porno casi que podría ser un tag en las páginas para mayores de edad ahí de conan exile incluso me sorprende que hoy en día por cómo está el internet no se haya comido una funa el juego porque para entrar en contexto las personas con la que haces el frutifantástico son tralls y si no saben lo que es esa palabra pues digamos que trabajadores no renumerados que trabajan en contra de su voluntad a los cuales para convencerlos le diste con un garrote hasta que quedaron inconscientes y los arrastraste a una máquina que los convence de prestar servicios sin ningún tipo de costo aunque por otro lado supongo que tampoco se le puede culpar a la empresa por lo que hace la comunidad con los mods si bien toda esta parte para mí es un meme un detalle muy bizarro o hasta divertido del juego que uno puede decidir incluso hasta dónde quiere permitirlo en su partida todo lo demás que tiene para ofrecernos lo hace realmente un increíble juego de supervivencia y viendo su antigüedad podríamos decir que fue de los primeros en marcar el género quizás una de las cosas que me suelen disgustar en los juegos de supervivencia es la soledad por así decirse quizás si jugas con amigos no pasa nada y es algo que los single player ya sienten más pero no les ha pasado que crean bases enormes y luego de muchas horas de juego ya sienten como que les quedó grande esa sensación de que vacío o peor como me pasó a mí en valje en que cree una villa y parecía una villa fantasma ya que sólo vivíamos los cuatro jugadores ahí pero todo lo que era el tamaño y los edificios que hemos construido estaban vacíos y si sos single player es aún peor esta sensación en conan exile está la mecánica del austral que básicamente son esa palabra que empieza con e y rima con eslavos sé que estoy dando muchas vueltas a esa palabra porque la verdad no sé cómo lo toma youtube y más allá de desmonetizar me que es lo de menos si quiero evitar un shadow bank si no es que ya lo tengo la verdad esta mecánica ayuda a que los npc estén por toda tu base hasta el punto de que podés levantar una ciudad y que haya gente viviendo en el lugar más allá de la estética y que me ayuda a mí personalmente a la ambientación son realmente útiles y una mecánica muy original que al menos a mí personalmente me encantó primero como los conseguimos bueno en las tierras del exilio hay muchas tribus estos se dividen en asentamientos o mini aldeas o sea básicamente son enemigos pero debajo de su nombre tienen la profesión junto a su nivel o sea si es carpintero cocinero y el nivel boledas con una porra hasta que caigan inconscientes los atas y los arrastras hasta una rueda del dolor y luego de un tiempo estarán convertido en empleado no tan voluntario y sin derecho a sueldo ya luego de eso sólo te queda ponerlo en la mesa que va según su profesión y hay una enorme variedad ya sea carpintero cocinero armero herrero fundidor intérprete curtidor alquimista en serio hay una banda estos tienen tres niveles y luego está el tier 4 que vendría a ser como el legendario que incluso trae su nombre propio ya una vez la utilidad que tienen cuando están colocados en las mesas son que pueden acelerar la producción o sea que todos los materiales que vos craftes salgan más rápidos otros pueden abaratar los costos incluso y los legendarios hasta te desbloquean recetas únicas en las mesas en el caso de armeros y herreros te pueden dar armas o armaduras con más estadística incluso así que esto se vuelve una parte vital o esencial del juego además de los artesanos casi se le conoce a los que podemos tener trabajando en una mesa también podemos tener los de combate los cuales pueden ser arqueros que además del arquito y la flecha pueden usar armas de agilidad los fighter o luchadores que son los que usan ya una armadura pesada o mediana y armas de fuerza y estos son los que nos pueden acompañar a nuestras aventuras y les aseguro que son la cosa más útil que he tenido en mi vida no podría haber avanzado ni un cuarto de todo lo que hice sin mi hermosa ana la cegadora que luego la tuve que cambiar por freya además de equiparlos estos también pueden subir de nivel así que vas a tener que como que entrenarlos eso sí cuidado que no te los fajen porque no hay forma de devolverlos a la vida y luego también tenés para que te acompañen unos llamados portadores que básicamente tienen un inventario grande y los pones a cargar cuando quieras llenar tus almacenes de la base en serio me vi enamoradísimo esta mecánica ya sea por la utilidad que tiene para gestionar recursos la gran ayuda para enfrentar jefes y explorar e incluso hasta por la ambientación que te da tenerlos en la ciudad los personajes de estos de combate cuando vos no los estás llevando con vos los puedes poner a custodiar puertas los puedes sentar en bancos o hacerlos interactuar con las estructuras también los puedes poner a charlar entre ellos así como ponerlos en emoticones por ejemplo recostado sentado en el suelo o algunas más seductoras ahora si sos más de esos que le pinta el cazador con un compañero animal también puedes tener jaguares cocodrilos lobos león lo que se te ocurra simplemente agarras una cría las es huérfana y la cría son un corral ya de grande es tu leal mascota de aventuras o decoraciones céntricas de ciudad volveréis lo mismo con el tema de las monturas hay caballos camellos y creo que hasta un pinche elefante puedes usar de montura así que como dije esta mecánica de los compañeros vamos a decirle siento que en un multijugador tiene una utilidad increíble pero para los single player puede ser algo realmente útil la verdad no me esperaba semejante lore detrás de este juego lo único que tenía idea sobre conan yo fue la película de 1982 protagonizada por arnold schwarzenegger que vi de muy chiquito y obviamente no me acuerdo absolutamente nada de la película aceptando los pectorales aceitados de arnold así que básicamente entré a ciegas estaba al tanto de que existían los cómics pero siendo sincero cero interés hasta ahora pero este juego me terminó dando una sed de respuestas había tantas cosas que no entendía para empezar qué carajo es esto del exilio porque estoy acá qué pasa con todas estas ciudades abandonadas que esa barrera que me mata al intentar cruzar la había infinidad de cosas que no entendía pero si me intrigaban mucho tribus ciudades eventos esculturas los brazaletes y si a todo esto le sumas que te vas a ir encontrando con fragmentos de diarios por todo el mundo que justamente van contando los viajes de otros exiliados importantes resulta realmente atrapante ya que puedes encontrar otras ubicaciones o aprender más de los lugares que ya pasaste o puedes tratar de replicar el viaje de estos diarios para recorrer sus pasos y encontrar los mismos lugares de cada viajero me terminé topando con un universo que tiene un lore bastante vasto y amplio y algo que la verdad siendo 100% sincero jamás esperé que conan tuviera tanto para ofrecer por lo que este juego también puede ser la puerta para un universo nuevo para vos y más si sos de esas personas que se enganchan a estos mundos de fantasías como pueden ser witcher dragon age señor de los anillos y todo eso por lo visto eso sí la trama es bastante cruda y sin miedo a herir sensibilidad ya el juego es un excelente reflejo de esto ya sea por los desnudos como lo más suave hasta lo sangriento y despiadado que son los combates donde puedes rematar a tus enemigos de las formas más sádicas posibles y escuchar cómo se ahogan en bueno su propio líquido rojo tribus practicando canibalismo y ni hablar de las religiones que convierten a ver cuál es la más turbina entre ellas el juego te seduce a que investigues un poco más sobre este universo el juego solo es un pequeño fragmento de todo lo que te puede ofrecer este mundo y para los que se aventuran en el descubrimiento de este seguro que pueden apreciar muchísimo más al menos cada rincón de este juego a diferencia de otros juegos de supervivencia conan exile tiene un fin pero no hablo de mate a todos los jefes y ahora soy el más op del mundo tiene un final de verdad donde incluso perdes a tu personaje las tierras del exilio es a donde mandan a los criminales aunque también a los que se oponen al mago tot amon probablemente haya más opositores que criminales y una vez ya dentro te ponen un brazalete cuando intentas cruzar los límites de las tierras del exilio el brazalete te bueno te va a ser la morición inmediata su portador por ende todos en las tierras tienen estos exceptuando a los viajeros que se pasan ya sea por conocimiento riquezas o curiosidad aunque estas tierras están plagadas de peligro tu historia comienza cuando recién te tiran a estas tierras y sos liberado por conan luego te enfrentas a mazmorras jefes otros exiliados y el mismísimo terreno que va a atentar contra tu bienestar una vez hayas logrado reunir todo lo necesario ya sea material o información vas a poder encontrar una forma de quitarte el brazalete obviamente es decisión tuya el quitarlo pero una vez lo hayas logrado tu personaje escapa y lo vas a perder para siempre si quieres seguir jugando vas a tener que crearte otro por lo que si puedes terminar el juego definitivamente aunque en el camino vas a conocer tantas cosas que seguramente vas a querer saber más todo lo que viviste hasta ahora les he hablado de la parte más sensualona y picante de juego de su sistema de empleados sin sueldo y su lore pero qué tal es como juego quizás no o sea si quiero jugar un buen juego de supervivencia me va a saber cumplir primero déjenme contarles que con este juego tengo cierta historia steam me lo espameaba en la cara cada cinco segundos y en su momento la tienda estaba a precio regional 100 pesos por ahí pero era regalado casi pero como les dije yo solo había visto la peli de chico y nada más pensé que era uno de esos juegos de licencia hacia los playstation 1 playstation 2 de su época por ende lo ignoré como los mejores hasta que se dolar hizo la tienda y me tope con una review y cuando lo vi dije su madre tengo que jugar esto les aseguro que como juego de supervivencia sabe cumplir perfectamente además de que lleva siete años en el mercado y lo siguen actualizando y probablemente muchos juegos top o actuales de supervivencia se hayan inspirado en algún aspecto del juego como ya dije su sistema de tral me parece una genialidad otro aspecto que me gustó el juego ya es el farmeo también esto porque dependiendo con qué herramienta interactúes es lo que vas a obtener por ejemplo en un árbol le das con un hacha vas a sacar madera pero si le das con el pico vas a obtener corteza a los animales les puedes extraer piel con un cuchillo para deshollar pero si le das con un cuchillo carnicero vas a sacar carne cuernos o dientes incluso si le das con un hacha o un pico vas a extraer huesos y a mí me encantó esto de obtener distintos materiales según la herramienta que utilices o que te dé más si usas la herramienta correcta la exploración se siente realmente muy bien ya que puedes nadar sumergirte pero lo más atractivo es escalar así como en el bredos de wild puedes trepar absolutamente todo por lo que no tienes que andar rodeando piedras grandes ni nada incluso te puedes tirar de lugares altos y si vas cerca del borde te puedes tratar de agarrar para evitar el impacto por lo que la exploración es realmente una delicia el combate es otro aspecto que me encantó si bien no tiene nada innovador o sea golpe rápido el golpe especial que aplica estado según el arma rodar y todo eso siento que está muy bien logrado esto no sé cómo explicarlo bien pero el conectar los golpes o todo el combate se siente bien además de que es divertido y si tenemos en cuenta los remates que son espectaculares y encima te hacen sentir como repotente ya por otro lado tenemos el tema de la casi nula censura que eso para mí siempre es un puntazo el mapa siempre es el mismo para algunos puede ser un punto a favor y para otros en contra eso ya lo dejo de decisión de ustedes posee un sistema de temperatura donde tienes que elegir tu ropa según el frío o el calor o sea según la región en la que estás y hasta las comidas te pueden subir o bajar las temperaturas corporales vas a ir subiendo de nivel ganando puntos que vos a decir gastarlo según el personaje que quieres o sea de agilidad fuerza vida etcétera tiene eventos como la purga donde van a atacar tu base tratando de llevarse todo lo de valor y vas a tener que defenderla además de servidores privados como público donde vas a poder encontrar un ser para rolear otros para hacer pv y los famosos pvp se nota que conan está más destinado a ser un supervivencia pvp como arc pero eso también depende del jugador o del server en el que te quieran meter ahora si le tuviera que criticar algo o marcar como cosas negativas la primera sería la movilidad para el late game ya que cerca del nivel final que no desbloqueas la habilidad para crear un tp incluso es bastante rebuscado como haces para descubrir el tp te combina tu buscar una guía para no tener que estar como un boludo dando vueltas y todo este mundo no es precisamente chico para tener que ir a pata esto se vuelve un problema cuando ya necesitas ir a zonas opuestas a donde tenés la base y bueno una vez cuando ya exploraste el mapa y sólo tenés que ir por recursos y no por la aventura ahí ya se empieza a volver un poquito molesto tener que caminar hasta la otra punta para ir a buscar un mineral y todo esto hasta que pueda desbloquear el tp y la segunda parte y lo peor para mí son los servidores dedicados un servidor dedicado es lo que haces en cualquier juego de este tipo o sea creas el mundo sos como el host y tus amigos entran a jugar cuando vos te vas el servidor se cierra y cuando vos te conectas se abre y vuelven a entrar eso es un servidor dedicado acá son una cagada ya que toma a los otros jugadores que no son el creador como invitados o sea ellos no pueden alejarse de vos o si no el juego los tp automáticamente al lado tuyos están obligados a estar al lado tuyos creo que no pueden interactuar con npcs ni con ni construir creo que pueden o si pueden pero no sobre tus cosas es una cagada tiene un montón de limitaciones y tampoco da que te pagues un server para jugar con tus amigos ahora sí por suerte funko la empresa que lo desarrolla creó una herramienta que te crea un server privado gratis y que no demanda mucho a tu pc pero es sólo para cuatro jugadores más o menos la verdad que ya podrían corregir eso no sean tan culeros ya en como siete años con el juego ya todo el mundo debería tener la chance de hacer eso pero bueno fuera de esas dos contras no le veo algo malo o muy negativo el juego la verdad como conclusión final les recomiendo con exiles pues hasta ahora obviamente que sí un juegazo que si te gusta la supervivencia tenés que probarlo como dije en su momento estaba a 100 pesitos lamentablemente ahora para los argentinos sale unos 14 dólares pero nuevamente xbox store ha venido a salvarnos y lo tiene como a 300 pesos con impuestos te va a quedar cerca de 800 y si lo querés con el dlc unos 790 y con impuestos cálculo que será cerca de 1400 le juro que xbox no me paga ni nada sólo trato de alivianar el bolsillo sé lo que se siente no poder comprar un juego así que como dije con esos precios sigue siendo una ganga más allá del meme sobre su ricura o el juego jeropa o que jugamos con una sola mano con un exil tiene mucho para ofrecerte incluso siete años después se siente como un juego fresco dentro del género así que ahora te toca a vos mi pequeño porquito ha jugado con un exil que puedes contarle a las demás personas que vengan a ver este vídeo o habías escuchado algo sobre el juego hágamelo saber en los comentarios voy a estar leyendo contestándoles y dejándoles un corazoncito porque los amo cabrones recuerden que si quieren ayudarme con el canal si todo lo puedes hacer con un me gusta suscribirte activar la campanita y compartir vídeo para poder llegar a más gente y poder ganarle el algoritmo te dejo dos vídeos y paso a despedirme les ha hablado alan de play to talk y les deseo un buenos días buenas tardes o buenas noches